Hola, soy Jefionce, estamos nuevamente en Fortnite, juego el cual juego todavía porque me gusta hacer las misiones y me gusta jugar multiplataforma con mis amigos Entonces, bueno, es un juego todavía con mucha vida, uno se mete, se entretiene, como competitivo no me gusta, prefiero jugar Apex como competitivo, ya lo he dicho en otros videos Pero igual a veces gano una que otra partida y en realidad uno se divierte jugando Fortnite y viendo los cambios que se dan en el mapa Los cambios que se van dando en media temporada y el cambio final que se da siempre y cuando renuevan temporada Ya sabemos que el volcán destruyó un montón de cosas y se vino la nueva temporada como futurista Entonces ya no hay nada así como del pasado, sino que todo es futurista, hasta inclusive las ruinas que están viendo Se usan como para, yo que sé, fiestas con temática de la isla Y hay un agregado que nunca había visto en Fortnite, que es esta hacha de dos manos Se ve muy bien, parece uno el Berserker de For Honor con dos hachas Estas hachas están muy bien, un cambio bastante bueno para Fortnite Se eliminó la escopeta de corredera, creo, y se agregó una nueva escopeta que es parecida pero diferente Y así muchos cambios, como siempre que hacen que el juego den ganas de jugarlo, simplemente porque cambia constantemente Vamos a jugar una partida de hacer muertes Vamos a caer en el nuevo picados, pero no solo el nuevo picados cambió, el volcán cambió Cambió lo que era antigua ciudad comercio Y a diferencia de la temporada pirata que agregaron las casas pirata Que estaban por todo el mapa, entonces no se sentía tanto la temática pirata En esta versión futurista de Fortnite Han agregado unas plataformas que... Uy, yo creí que podía aterrizar ahí Unas plataformas que de verdad hacen que todo el mapa de Fortnite se vea como futurista Es que estas plataformas son demasiado vistosas Entonces todo el mapa de Fortnite lo vas a sentir como futurista Aunque no todas las ciudades las hayan cambiado simplemente por estas plataformas Entonces está genial, de verdad que el cambio me gusta mucho Es vistoso en todo el mapa, que es lo importante Como les digo, con la temática pirata Sí, solo en la isla te sentías como pirata En las demás partes no Miren la nueva escopeta No sé si tiene algún nombre especial, escopeta de combate Y... Bueno, sí, esos han sido los cambios, como les digo Es más vistoso todo y eso me encanta Me encanta que haya un cambio en Fortnite que sea vistoso en todo el mapa Y como les digo, no que solo se note en la parte que renovaron Además que esta vez las partes que renovaron están separadas en el mapa Ya que como les digo, fue pisos picados, ciudad comercio, el volcán Entonces ven, todo lo que estamos cubriendo con temática futurista Es una gran área Que de verdad nos hace sentir que todo es futurista Además lo que está alejado de aquí Tiene las plataformas Y las plataformas hacen... Y los túneles de viento Creo que hay túneles de viento, sí Y eso hace que todo el mapa se sienta futurista No solo las partes que renovaron Y... O sea, eso me gusta mucho También contarles ya en quizá un poco... Contando a manera de chiste Que también tenemos mucho material para más pornografía de Fortnite Ya que las nuevas skins se prestan para eso Y obviamente había que hablar de este tema Ya que... Uy mierda, ¿por qué no hables paracaídas? Ya que con cada temporada de Fortnite Se aumenta la búsqueda en los canales porno Para buscar nueva pornografía de Fortnite Bueno, las nuevas skins dan para más pornografía Entonces bien por el mundo de la pornografía Porque ahora también vamos a tener más historias de Fortnite En su ámbito pornográfico ¿Qué más les puedo decir? Bueno, no, en realidad todo me parece bien Todo está correcto Para lo que es el competitivo, no sé Ahí habría que ver canales competitivos Para ver qué opina Lolito Para ver qué opina Ninja Yo qué sé Pero por ahora, para lo que somos los jugadores casuales Que... O sea, en realidad nos importa poco si ganamos o no Pues siento que está bien Siento que puedo ganar perfectamente una partida de Fortnite Divertirme Pasarla bien Y... Ah, bueno, esos molinos También le agarran una temática futurista Todo se ve bonito Todavía hay tirolesas Pero las tirolesas más que todo van hacia los molinos Esos molinos de verdad un agregado genial También es que todo el mapa se siente futurista Con lo que han agregado Y eso de verdad que me encanta Ya aquí tengo la nueva granada de humo Tengo una misión con esa granada de humo Entonces... Vamos a ver si la logro Vamos a ver si termino esta partida de matanza Hasta el final En video Viendo los cambios que hay en Fortnite Esas hachas también es que me encantan De verdad Está nuevamente el fusil de tambor Que la verdad lo único que hace es gastar balas Sigo prefiriendo la SCAR Pero todo el mundo pidió el fusil de tambor Y bueno, ahí lo tienen Fortnite los escuchó Y ahí está el fusil de tambor Por lo que las novedades me encantan Apex es un juego competitivo Y lo juego más que todo por competitivo No quiero cambios a cada rato en Apex Para que se caguen en el juego Pero si es cierto que Apex Podría agregar novedades Por lo menos cada 3 semanas O yo que sé Cada mes Y no está agregando Y bueno, Fortnite sigue agregando Cada semana Su parche habitual Con cosas nuevas Que es bastante bueno para el juego No es un juego que podamos decir Así como Uy, nivelado Super competitivo Tipo Counter Strike Que juegos como Counter Strike Nunca van a tirar parches Al menos de que sea estrictamente necesario Ya que son juegos competitivos serios Pero como les digo Fortnite es un juego Que ha mantenido a mucha gente jugando Simplemente por Por lo divertido que es Por su temática más amable Y también tenemos jugadores hardcore en Fortnite No voy a decir que no Hay jugadores que son muy buenos Pero lo que de verdad hace Que tenga tantos millones de jugadores Es simplemente Este Que los cambios que se dan Que cada vez que nos metemos Es una exploración Y a pesar de que es un mapa De matar gente En cada temática Nos podemos sentir Como que estamos en una stage nueva En una pantalla nueva Como decían En los juegos de antes Cuando estamos jugando Contra la computadora Yo que sé Cuando jugamos Mega Man O todo eso Estamos en una nueva pantalla En una nueva stage En una nueva zona Y al sentirse en una nueva zona Esta nueva zona Va a suponer nuevos retos Y va a traer novedades Y va a hacer que Fortnite Siga siendo tan divertido Como lo ha sido desde siempre Entonces Si Muy bien los cambios No Tengo nada que criticarle Fortnite Así como hablar mal del juego Uy Mire que es esto Un árbol volador Bueno Hablemos mal del juego Hay un árbol volador Que es esto Tienen que arreglarlo Se ve mal Bueno No importa Ya sabemos que Los juegos con mapas grandes Van a tener errores Y algunos errores Simplemente son graciosos No tenemos por qué Verlo todo tan seriamente Así como Uy un árbol flotando Pero que juego más mal hecho Que nacos O sea De verdad Hay gente que se pasa Hay gente que Siempre está viendo Que criticar Y no saben Lo explotados Que son los pobres Trabajadores de Fortnite Para traernos Estas temáticas Para traernos Estos cambios Todas las semanas Entonces también Por respeto a todos Esos trabajadores Que están Siendo explotados Pues Tenemos que Agradecer Cada cosa que se agrega A Fortnite Si En algunas cosas Estoy siendo sarcástico Y de hecho Lo digo En broma Y criticando Pero Espero que lo noten Igual los trabajadores Explotados de Fortnite Dicen que son muy bien pagados Así que Que no se quejen Los maldacidos Si les pagan Que no se quejen Afuera que no Les están pagando Bueno Volvamos al tema Ya busquemos Que matar Definitivamente No he encontrado Nada que matar Y esta mierda De modalidad Trata de matar De hecho Mis compañeros Tampoco han encontrado Que matar Porque Solo llevamos Tres muertes Y no he visto enemigos Usar La granada De humo Después de la granada De humo Aparezco Después de aparecer Mato Esa es la misión Vamos a ver Un banano Un banano Creí que estaban Extintos El volcán Acabó Con los bananos Vamos a ver Bueno Han visto el funcionamiento De los túneles de viento A veces es un poco complicado Pero en realidad Funcionan bastante bien Bueno No es complicado Los que son complicados Son los de la plataforma Decirles que Con los túneles de viento Y las Varias formas Que tenemos de movernos En Fortnite La tormenta Obviamente no está hecha Para matarnos Simplemente está hecha Para que vayamos De los círculos Más pequeños Para algún día Encontrarnos con los enemigos Y listo Que algún día Nos encontremos Y la partida termine Creo que ningún Battle Royale Pretende que la tormenta Nos mate Pero aunque La tormenta No nos mate Si deberían tomar En cuenta En los Battle Royale Que la tormenta Debería ser fuerte O sea Debería quitar Bastante vida Y debería cerrar rápido Porque si no Es Pues Medio aburrido Esperar Vamos a ver Tengo que aparecer Y matar Está complicada Esa misión Porque aparecí Y fallé el disparo Y habían como 50 enemigos O sea O sea De todo Pareciera como La ultimate de Mirage No puedo disparar Mientras esté Dentro de la granada Y eso Me parece un poco Complicado Yo podría Disparar cuando Me dé la gana Sería más fácil Vamos a ver Tengo que Hacer 200 de daño O sea Si logro aparecer De la granada Y logro meter Unos dos escopetazos Estaría logrando La misión Tengo que Tengo que matar Para ayudar A mis compañeros Pero como estoy Haciendo la misión No les estoy ayudando Típico de Fortnite Por eso Por eso les digo Que no siempre Puede ser un juego Competitivo Hay mucha gente Que nos va a cagar Las partidas Simplemente porque Estamos Haciendo misiones Igual No estoy jugando El Battle Royale Que es la versión Más Digámosle Competitiva El Battle Royale Ay otra vez Fallé los disparos Es que no sé Yo nunca fallo Escopetazos Pero entre Desaparecer con la granada Y la excitación Por hacer la misión Estoy fallando Los malditos disparos De escopeta Que triste Bueno Otra víctima Vamos a ver Solo 17 de daño Desde la granada Y para eso Subiste tanto Ay 17 de daño Ya no tengo granadas Bueno Vamos a ver Si nos preocupamos Un poquillo más Por matar Esa misión Está complicada Por dos cosas Una que me cuesta Bastante que me salgan Las granadas De humo Y dos Que el proceso Ese de desaparecer Y volver a aparecer Y lograr el daño Está haciendo que falle Bastantes disparos Bueno Yo diría Que esto es todo Lo que tenía que mostrarles En Fortnite Ya vieron como cambió El mapa Ya vieron como está Todo Como todo es futurista Como todo es más Como todo es diferente Ah mira El Sabotín también Lo hicieron futurista O sea Genial Todos los cambios En Fortnite Creo que eso era Lo que tenía que mostrarles Eso es de lo que tenía Que hablarles Y bueno Eso sería todo Por ahora Y hasta la próxima No Todo es